Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Bueno, pues estoy aquí con mi querido Víctor Hugo Sánchez, que ha sido de repre de muchísimas personas y nos vamos a meter un poquito en la vida de esas personas a través de los ojos de su representante, de sus relaciones públicas. Yo te quería preguntar porque sé que has entrevistado, digo, perdón, también has entrevistado, pero que has manejado las relaciones públicas de Salma Hayek. ¿Cómo es realmente Salma? Porque uno es lo que es desde el principio hasta que se muere, siento yo. Es un encanto de persona, Chanique. Yo tuve la oportunidad en 1989, me contrata Lucía Méndez para hacer sus relaciones públicas. Yo tenía 23 años y le dije, Lucía, es que yo no sé hacer este trabajo. Me dice, tú redacta los boletines y yo te explico cómo. Y los llevamos y tal, y tal. Y empieza a salir Lucía Méndez una semana así y la otra también en todos los periódicos. ¿Te acordás que en esa época los periódicos dominaban? Y también de quien era novia y también era la protagonista de todas las películas. Y era la protagonista en ese momento, el extraño y el retorno de Diana Salazar. Entonces, en Televisa, San Ángel, Víctor Hugo Farrell pregunta, ¿por qué está saliendo tanto Lucía Méndez en los periódicos? Dicen, ah, pues se está manejando un reportero de Leraldo. Que venga. Y ahí me ofrecen manejar la carrera de Salma, que estaba saliendo de nuevo a amanecer. Iba a protagonizar Teresa. Y tengo la enorme fortuna, Janik, de aprender de dos escuelas. Una en la súper consagrada, que era Lucía Méndez, y la otra chica que empezaba a salir. Pero que era novia de Víctor Hugo Farrell, uno de los dueños de Televisa. Uno de los dueños de Televisa. Era la novia, pero además la novia oficial, porque fue con ella incluso a una entrega de premios que había novelas. Entonces, bueno, ahí no es tanto del talento cuando empiezas, sino de que tienes un novio. ¿Cuántos años le llevaba a Víctor Hugo Farrell a Salma Jair? Uy, Víctor Hugo debe tener. Ella tenía que dar. Dicen que tiene 55. Yo estaba seguro que yo le llevaba como mucho más. Tiene 56. 56. Ella dijo que cumplió ante el hierro al bar. Yo siempre creí que le llevaba yo cinco años. A mí siempre me mintió, porque en aquella época ella decía que tenía 18, y yo tenía 23. Este, un encanto de persona. O sea, ¿qué edad tienes tú? Yo 57. O sea, tú eres un año mayor. Le llevaba un año. Entonces, ¿qué edad tenías tú? Yo tenía 23. ¿Y ella 22 cuando empezó? Y ella 22 cuando empezó. ¿Y él, Víctor Hugo Farrell? Víctor Hugo Farrell tendría sus 50 y algo en ese entonces. ¿Por qué una niña? Porque además quiero decirte de que mi esposo conoce al papá de Salma Jair, porque hacía negocios con él de tornillos. A Sammy. A Sammy. Sammy era un fuerte tornillero empresario. En Veracruz. En Veracruz, Pachacoalcos. Pachacoalcos. Entonces, ella tenía bastante dinero, digo, como para vivir bien. ¿Por qué una chaga 22 andaba con un señor de 56 años? No sabía decir que Sammy. ¿Por qué quería ser famosa? Por interés, porque Víctor Hugo era un tipo interesante. Muy. No era un tipo feo. Nada. Y era muy caballeroso, era muy mujeriego. Y era un tipo seductor. Es un tipo muy seductor. Así es. A mí me caía muy bien, me trató siempre muy bien. De hecho, lo entrevisté todavía hace poco, relativamente poco. Y me dio una nota espectacular, por la cual me corrieron del periódico El Centro, ¿verdad? Porque provocó un caos entre Not Musa y Televisa. Este, pero Salva fue una chica muy, muy brillante, ¿sabes? Nos costó mucho trabajo. Ah, no, brillante. Nos costó mucho trabajo colocarla porque venía de este antecedente de andar con el dueño de Televisa. Los periodistas no la querían mucho, nos dejaron plantado 20 veces. Un día Mario Reaño, que en paz descanse. Pero porque desde el principio ella era un poco alzadita. No, te juro que no, te juro que no. Era un encanto de niña, un encanto que sabía lo que tenía que hacer y lo que quería. Mario Reaño, que en paz descanse, me dice, yo le ayudo porque era mi paisana. El domingo llévela a la Plaza de Toros y le voy a hacer un petrolero lebrín del toro de la tarde y le vamos a poner una página completota. Llegamos a comer a la Fonda de Santanita, no había celulares. Pasaron, dieron las tres, dieron las cuatro, dieron las cinco. Nunca llegaron los periodistas ni el intervento. Nunca llegó Mario Reaño por nosotros. Nunca llegó y Salma, nos fuimos a su casa de regreso y ella iba llorando y me decía, pero te juro, Víctor, un día me van a robar una entrevista y no se las voy a dar. A Mario Reaño. No a nadie. El profesor Alfredo Ruiz del Río la atacó antes de que saliera la novela. La novela tampoco la quería. Bueno, porque es que quien empieza siendo la amante del dueño ya lleva una ventaja que qué padre para ella, pero para las demás que sí se están partiendo la cara desde el principio, pues no está fácil. Ahora, te quiero preguntar, Alexis Ayala, lo mismo, Alexis Ayala anda con una chava que es 30 años más joven. Ajá, con Cintia Aparicio. Que es una monada que estuvo. Los quiero mucho, está preciosa la escuja y es divina. Y se adoran. Se adoran, se adoran. Yo, de alguna manera, nos hemos hermanado porque hemos trabajado muchas cosas juntos con Alexis, me ha sumado a todos sus proyectos. ¿Por qué crees que tiene tanto pego con las jóvenes? Por ejemplo, él, él anduvo con, ¿cómo se llama? Es que estaba, que era famosísima, que se iba a casar con, con el dorero, con Han, Ana Brenda Contreras. Ana Brenda Contreras. Anduvo con ella cuando era muy chiquita también. Y luego, fíjate que como 10 años después, cuando ella ya era muy famosa, yo le dije, bueno, tú empezaste con Alexis Ayala, cortó la entrevista y me dijo, de eso no vamos. Yo hice el boletín de prensa cuando vino la ruptura, cuando él conoce a Fernanda y deja a esta Ana Brenda Contreras, me dice, Víctor, te pido que hagas el boletín. Alexis es un tipo seductor, es un tipo guapísimo, tiene mucha conversación, es un tipo espiritualmente sano, limpio, está en una gran etapa de su vida y todos lo respetan. Yo el otro día lo entrevisté para el Trinovelas y comenzaba escribiendo que es como el capo. Lo respetan muchísimo, es como lo que para ellos era Juan Ferrara o el Rochón, así los ven, ¿sabes? Hoy Alexis es una gran figura, un gran historial, lo respetan mucho, pero nada más las jovencitas y también los jóvenes, es muy amigo de José Rora y de muchos que les lleva muchísimos años más, lo ven con un respeto, yo lo quiero mucho, lo quiero mucho y lo saben. Ahora, Cintia París es una mujer jovencita, 26 años, 27, acabará de cumplir. 27 años, ella sí se quiere casar y quiere tener hijos. Y él también, o sea, no está negado a la posibilidad, Alexis está muy enamorado, el otro día me sorprendió diciendo en sus redes sociales que era el amor de su vida, que eso está muy cañón que tú digas algo así, porque para estas alturas del partido, que somos de la misma edad, yo soy más grande que él, dos meses, pues ya tuvimos como 20 o 25 amores de la vida, ¿no? O sea. Pero el amor de tu vida es el que tienes ahorita. Eso sí, y hacen una pareja perfecta. Ahora, una pregunta, él dice que no está negado, pero una cosa es decir, no estoy negado y otra cosa es pedirle matrimonio, organizar la boda y tener otro hijo. Ya lo hizo él en varias ocasiones. Ya lo ha hecho en varias ocasiones, y no sé, quizás lo haga, pero en realidad... Y no siempre le ha salido bien, porque por ejemplo con Fernanda, que se divorció y tiene a su hija Roberta, o sea, Fernanda casi, casi dio a entender de que él se alejó mucho. Yo creo que a los dos, y yo creo que mucho tuvo que ver la pandemia, porque también estuvieron encerradísimos, creo que las cosas no les funcionaron. Yo casi estoy seguro, y te lo podría decir, que Alexis es un tipo muy inteligente, Fernanda también, tipaza también, adorable, y que en algún momento seguramente van a conciliar porque tienen una hija, y los dos son muy inteligentes como para engancharse. Pero ahorita están como distanciados, ¿no? Ahorita están como distanciados, sí. Y él también, al estar distanciado de la madre de tu hija, pues estás distanciado de tu hija. No, la veo muy seguido, lo subo en sus redes sociales, sí, aquel fin de semana le tengo sobre estar con ella, la llevó a comerla consciente. De hecho, dijo que ella tenía a su hija una cita para salir con sus amiguitos. Sí, es una niña de nueve años. Oye, y bueno, quiero decirles de que él era el representante, bueno, el de Relaciones Públicas de José José y de José Joel. ¿De quién fue más divertido? Bueno, obviamente que José José era el ídolo de los ídolos, de los superídolos, durante 25 años fue ídolo. Pero aquí la pregunta es, ¿de quién te divertiste más siendo Relaciones Públicas? ¿De José José o de José Joel? Te dejo con esa pregunta, nos vamos a un corte y ya volvemos. Bueno, pues seguimos aquí con Víctor Hugo Sánchez, que es un gran Relaciones Públicas o Publi Relacionista, o RP o PR. Sí, antes éramos jefes de prensa, de quién sacó la payasada de PR, ¿no? Pero está mal, ¿eh? Es el que, es el que te ayuda a conseguir al artista. Sin él no lo consigues. Antes no había eso. O sea, tú le hablabas directo al artista, pero ahorita hasta un chavo que acaba de comenzar antiayer, dice, queda con mi RP. Bueno, entonces te dejé con una pregunta. Te dejé con una pregunta. Nada más quiero hacer una acotación. Yo llevo 33, tengo 35 años de carrera como periodista y llevo 33 como Relacionista Público. Entonces he desfilado, he desfilado por mi oficina, infinidad de gente, infinidad de talento y publiqué en plena pandemia, Shanique, la primera parte de mi libro que se llama RP, El otro lado del espejo, donde cuento un montón de historias. Antes, creo que tú hacías el periodismo que hoy se usa. Tú estabas muy adelantada a tu época. Porque yo llegaba a leer algo y tenía que escribir, Luis Miguel va a grabar un disco con Bebu Silvetti, con no sé qué, las canciones, y va a producir fulano, y las canciones son tal y tal y tal. Pero nunca contábamos todo lo que pasaba ahí. Y entonces en este libro cuento, cuando estoy en la casa de Luis Miguel, nos ponemos hasta el gorro de alcohol y empieza a llorar porque ya estaba viviendo esta situación complicada. Pero ese es otro capítulo. De José José, me divertí muchísimo con José José porque además soy fanático de José José desde que tengo 17 años, cuando tuve la primera novia, que fue la primera ex novia. Ya sabes, a escuchar las canciones de dolor y me hice fanático. Nunca creí que en mi vida yo podría haberlo conocido. Lo conozco en su casa en 1989. Él pide que lo entreviste porque no es por nada, pero escribo bien bonito. Y entonces las entrevistas que publicaba eran larguísimas y muy detalladas y contaba. Y él pide que vaya yo y se sorprende cuando veo un escuincla de 23 años, que te acordarás de mí, siempre andaba trajeadito, peinadito. Bueno, él también era jovencito. No, él ya tenía sus 40 y algo. Pero, este, pues lo entrevisto ahí en su casa. Nos quedamos a comer flautas de pollo y de papa y sopa de fideo. Un domingo con Anel, con Pepito, con Marisol, súper chiquitos. Y cuando nos empezamos a ser como más cercanos y más confianzudos, yo empiezo a tropezar con la cosa de las drogas. Él se da cuenta porque cuando... Pero él también estaba en el rollo del alcohol. Él estaba en el rollo del alcohol y de las drogas. Entonces... ¿Ah, él también tomaba droga? Sí, se inhalaba cocaína, por supuesto. ¿Por qué crees que perdió la voz? ¿Por la cocaína o por la cortisona? No, no, la perdió ni por la cortisona ni por la cocaína. La perdió de tanto trabajar, Shanika. Hay registros de que en los 365 días del año, José José Ligaba a tener 300 o 400 presentaciones porque cantaba un día en la tarde en algún teatro del pueblo. Y en la noche no. Y en la noche. Se acabó la voz de tanto trabajar. De tanto trabajar. Es que la voz también... Y luego no tenía un pulmón. No fue el alcohol porque no te acuerdas que lo operaron. Lo operaron en el 75, 76. Lo operaron porque lo tenía lastimado. No recuerdo por qué cosa. Y se quedó sin un pulmón. Entonces, para dar las notas que él daba para cantar, como él cantaba. Es que, ¿sabes qué? Que a mí me llama la atención que, por ejemplo, un Alejandro Gableros dice, yo estoy así de gorda porque para poder cantar cuando estaba enferma, me daban cortisona. También lo dijo Angélica María. Sí. Sin embargo, también se la daban a José José y José nunca engordó. Cada vez yo lo veía más flaco. Lo asimila distinto tu cuerpo. Porque también Don Marcuanto Neumonís llegó a tener problemas con la voz y en algún concierto y le tenían que inyectar cortisona para abrir la garganta. Y cada cuerpo lo asimila de manera distinta. Yo también, pues creo que también pueden ser los hábitos alimenticios. Yo vengo, te recordarás, vengo de bajar 35 kilos de peso. Hoy soy otro. ¿Y con qué lo hiciste? Con la dieta keto. ¿Keto? Ajá. ¿Keto? ¿Keto toma? No, keto. Que todo lo que coma no me engorde. Es pura proteína, cero carbohidratos. ¿Qué es que es proteína? Carne, pescado, pollo, todo la... ¿Te puedes comer un kilo de carne? ¿Y qué es lo que no puedes comer? Pan, tortillas. ¿Mazapán? Harinas, mazapán, no. No, porque es dulce. ¿Y no se te antoja? No, no me discipliné. ¿Sabes que me senté con Juno en Susque? Le mando muchos saludos, que es mi fitness coach. A ver si un día lo traemos para que les dé consejos de cómo cuidarse. Este cuate me se sentó conmigo hora y media y me dijo, a ver Víctor Hugo, ¿quieres bajar los últimos 15 kilos que te faltan para estar bien? Le digo, sí. Carne, crema, quesos en abundancia, chicharrón, te puedes comer 10 kilos, 400 aguacates. Yo llego a Casa Regia, que es uno de los restaurantes con los que trabajo, y me pido el equivalente a 8 tacos de machacado con huevo, sin tortilla. Me pido dos molcajetes de guacamole con chicharrón. Pero no puedes comerte una uva. No puedes comerte una uva. Me pido dos... No puedes comerte una lechuga. Una lechuga, sí, las que quieras. Me pido dos molcajetes de guacamole. Cada molcajet es para tres personas. Yo me como dos con chicharrón. Y luego pido una sopa. Y nunca comida el canigo. No, no, sí, vamos a ir a comer el otro día saliendo del programa. ¿Cuándo? El día martes de las dos semanas, que fue la inauguración. ¿Y qué pasó? ¿Cuándo vamos a comer? Bueno, ya será dentro de dos semanas. Pero me recuerda que un día antes, papito, si no... Sí, sí, sí. Oye, pero volviendo un poquito... De José José era muy divertido, era muy divertido. Es que quiero preguntarte algo específico. Es que José no va a pasar en el reventón. ¿Es cierto que él cobraba en efectivo y tú le ibas cargando la bolsa de dinero y que de ahí todo el mundo metía mal, no? Eso se dice. Y eso lo hacía Mario Disco, a que en paz descanse. Eso le llamaba, ¿qué? El maletón o el chuletón o el no sé qué. Pero él decía ahí, ya, pájale a este, dale a este. ¿Sí? Sí. Hay una anécdota muy famosa de que él hace una fiesta en el... Ay, este restaurante mexicano que está en Reforma, ¿cómo se llama? ¿El Carlos Frachate? No. Bueno. Bueno, un restaurante. Él hace... Estaba muy cerca del BMG Ariola. Él hace una fiesta a 200 personas. La fiesta dura ocho días, Shanique. Y la cuenta era de siete millones de pesos. ¿Y te acuerdas que en una portada sale con un anillo con dos jotas de diamantes? Lo dejó en prenda. Dijo, luego vengo a pagar. Y fue a pagar. Fue el tiempo, pasó el tiempo, fue a pagar y le dijeron, este, no hombre, tome el anillo, es un privilegio que estés aquí, no sé qué. Dijo, no, ah, pues si no me aceptan mi lana, les dejo el anillo. Y lo tienen ahí, en ese restaurante. Qué bonita anillo. José José Luis. Era un fuera de serie. Un fuera de serie. Al final de su vida, cambió. Se puso, se amargó mucho. Se amargó, no quería dar entrevistas, pero toda la vida. Y él a José José y daba entrevistas. Y al fin, era como Silvia Final, como Angélica María. Al final, cambió. Sí, lo amargó mucho la relación que tenía con Sara, lo amargó mucho el distanciamiento que llegó a tener con sus hijos, lo amargó mucho. Y José Joel, ¿tú sientes que José Joel tiene problemas por, digo, que tu papá diga, yo, ¿es un ratero mi hijo? No, yo creo que se reconciliaron bien. Yo entrevisté a... Al final. Se entrevisté a Pepito. Sí, pero cuando era jovencito, cuando se pidió con alguien... Bueno, pues tenían un chorro de broncas, como todas las familias. Y que decía, es que José Joel decía, es que no, 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 no tenemos de qué vivir. Y él decía, yo ya le seré de eso, no, no, ratero, no seré de en vida, ¿te acuerdas? Sí, 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 me acuerdo. Eso no me digas que no te afecta como hijo. No, debe dolerte, pero ya lo pasaron. Pepito es un tipo muy inteligente, muy brillante, igual que Marisol. Reconciliaron ya sus problemas. Tú sabes que Marisol no se llevaba con Pepito, ¿verdad? No sabía. Me lo dijo Anel, ni con Anel, porque como Pepito no se quiere vacunar. O sea, Pepito es José Joel. José Joel. Él no se quiere vacunar y ella tiene terror, ella y su marido con los bebés. No, y tienen dos, y además tienen terras de la vacuna, o sea, de la enfermedad. Entonces tampoco ven a Anel, porque dicen que si ellos no se quieren vacunar, entonces ya no son de su familia. Al dato se les pasará, hombre. Esas cosas son nimiedades. Sí, y José Joel, ¿te parece que por qué no ha acabado de despegar con toda la ayuda que tuvo de su papá? Mi marido. Justamente por la comparación que siempre hacemos los medios, especialmente, y la gente que es virtual, es que no canta como el papá. No, es que no, no le llega, es que no le llega. Canta diferente, es otro tipo de artista, y a lo mejor está en donde tiene que estar. A mí personalmente, que lo he visto en bares, me encanta, me encanta. A mí me encanta, me encantó la obra de teatro a madre, que de, nosotros nos vamos a un corte y regresamos con Vitorú. También fuiste representante, bueno, Relaciones Públicas, de Héctor Suárez, que en paz descanse, y de Héctor Suárez Gomis, que tenía en un lado, genial, los dos, genial. Pero tienen, pero tienen un lado, bueno, en paz descanse Héctor Suárez, muy genio, muy, muy, muy grosero, muy mandón, con la gente con la que trabajaba. Y Héctor Suárez Gomis, un día yo puse una tontería de él y se me fue encima, como, no sabes escribir porque escribiste mal Suárez, porque escribiste mal Gomis, o sea. Héctor, Chico, es muy así. ¿Por qué tan agresivo? No quiero mucho, no sé, Héctor es muy agresivo con todo mundo, incluso con... El chico. El chico, le digo, oye, Héctor. Es más agresivo que el papá. Le digo, Héctor, ¿por qué te peleas con ese pitero que tiene tres seguidores? Y hace unos siglos y se pelea con media humanidad, se está peleando constantemente. No sé, le gusta demostrar superioridad, le gusta que la gente sepa que él sí sabe escribir, que leyó más, que ha visto más. Ah, sí. Tiene un coeficiente intelectual fuera de serie, ahora acabo de descubrir que además es un chef. Él está negado para la cocina y ahora está en MasterChef grabando en Colombia y resulta que dice que ha hecho unos platillos que ni él se imaginara. Yo lo quiero mucho porque ese Héctor es un Héctor figura pública que se cuida como para que no lo lastimen. Porque, ¿sabes? Atacando. Es, sí, porque es entre él y Alexis son los únicos que te mandan besos, te quiero, cuídate, besos en el corazón, te amo. Son un, son un, son un, son un pan de dios los dos. Pero él siempre está tan preocupado. Es que siempre está preocupado porque no, porque lo ataquen, porque, ¿sabes? También la gente lo agrede mucho. Siempre le dicen, no tienes el talento de tu papá, vives del apellido. No es cierto. No es cierto. No es cierto. El talento, sí, sí, sí. Pero lo agreden tanto con esas cosas. Yo diría que hasta más el papá. Y es muy buen actor. Lo vi la última cosa. ¿Crees que algún día te case? ¿Hector? No. No aguanta nadie, ¿verdad? No aguanta nadie. ¿Por su Asperger? No sé si por el Asperger, pero sí sé que cuando estuvo casado o viviendo con Sandra, cada quien estaba en su cuarto. Pero eso ella lo pidió. No sé si ella, güey. No, yo la he entrevistado y ella me dijo que ya. Ella le dijo, mira, tú tienes a tu hija cuando venga tu hija y yo no quiero oír tus pedos ni que tú oigas los mías. Entonces, para que te quedes con tu hija cuando ella viene y cada uno duerme en su recámara porque yo he vivido toda la vida. Y con el nuevo que tiene, Sandra, que es este Ripstein, el hijo de Ripstein, es igual. Ok. Y de don Héctor, ¿qué te puedo decir? Yo no sé si maltrataba a su gente. Yo lo dudo mucho, Zenit, porque cuando me contrató a mí como su jefe de prensa. Pero si era agresivo. Espera, déjame contarte mi historia. Cuando me contrata a mí como su jefe de prensa, me invita a comer a un restaurante italiano, pide una botella de vino y yo le digo, don Héctor, ¿cómo? Dice, no, ya me puedo tomar una copa o dos. Y luego viene y te lo contó aquí, ¿te acuerdas? En el sillón de aquí afuera. Ya estaba trabajando con él. Fue la última vez que escriba en el plan. Sí, era un encanto. Si salíamos tarde de una estación de radio, me decía, Viturugo, ¿cómo estás? Y luego, voy a pedirme un buen señor. ¿Y me puedes traer a Héctor Suárez Gómez? ¿Crees que puedas arreglar el malentendido que hubo? Porque se enojó conmigo, hazte cuenta que yo hubiera dicho que él iba a violar. Mira, si pude reconciliarlo con Marco Antonio Silva, con el que estaba peleado a muerte, creo que puedo reconciliarlo. Al que creo que nunca te voy a poder traer es a Mauricio Islas. Por más que lo intenté, nunca hubo forma de acercarlo. Y don Héctor, terminamos las entrevistas iniciales. ¿Pero si sabes por qué? Sí. ¿Con Mauricio Islas? Por el tema de la hija del Puma, ¿no? Porque yo me puse del lado de la hija del Puma, porque él era un hombre casado, con dos hijos, de 35 años en ese momento. Y ella tenía 17 años, de unos papás que todo el día se estaban persinando. Que tenía cero, digamos, mundo. Más de que todo el día rezaban y rezaban y rezaban. Entonces, cuando él la enamora y la lleve, le dice, vamos a tener tu primera vez. Y ella le habla al papá de cometí el pecado. O sea, ponte en el lugar de la niña. No es que fuera tan joven, porque tenía 17 años y medio. Decían, ay, por favor, si desde los dos sigan, no, entonces... Sí, pero no ella. Yo tengo mis dudas, porque de ser cierto eso, Mauricio estaría en la cárcel. Mauricio se hubiera ido directito a la cárcel en Estados Unidos. Bueno, no se fue a la cárcel. No se fue a la cárcel. Porque él dio muchas explicaciones, porque al final ella dijo que ella también había querido. Pero sí le quitaron su contrato en Univision por millones de dólares. Al buen Mauricio, le mando saludos. Y yo no violé a nadie. Yo no me acosté con una joven estando casado. Él se enojó conmigo con un odio carocho, que lo siente hasta hoy. Como que yo lo hubiera obligado y le hubiera puesto una pistola. ¿Quién fue el que se metió en la cama de la niña? Yo no sé, no me consta. Pero no fui yo. Yo no estaba ahí. Sí, ¿no? Yo nomás escribí y retomé y opiné que no era correcto. Porque cuando tú tienes 35 años, le duplicas de edad a alguien de 17. Y era una niña muy cuidada. Claro. Bueno, pues sí, nunca me va a perdonar. Así es. Pero pues que se perdone a sí mismo. No tenía que haberlo hecho. O sí. ¿Tú qué opinas? No, por supuesto que no. Hoy tienes que ser muy cauteloso con las cosas que haces, con las cosas que dices. Si lo hubiera hecho hoy, ¿qué crees que hubiera pasado? No, bueno. O sea, lo queman vivo. Es que eso pasó hace 17 años o más. Cuando no había el Me Too. Fue como en el 2008. Pero no había el Me Too. No había el Me Too, no había todo este movimiento. No había nada de eso, del acoso, del no sé qué. ¿Dónde crees que estaría él casado con hijos, duplicándole la edad, con una niña que ha crecido en escuela de monjas, todo el día rezando, y que su primera relación la va a tener con él? Dime dónde estaría él ahorita. No, pues tendría una sentencia de quién sabe cuántos años, ¿no? Si a Coco Levi. Sí, ¿qué tal? A Coco Levi, que pronto ya va a ser su audiencia. Yo creo que ha de estar destruido. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Coco? ¿Se acostó con él? No. ¿Era casado? No. ¿Tiene hijos? No. ¿Qué hizo Coco? Coco, que es un hombre soltero con una novia, le dijo a una chava que fue a pedirle trabajo, le agarró las nubis encima del brasier, le dio un beso acá y se abrió el pantalón. No se bajó el calzón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo te apuesto que él no le va a ir muy bien. No. Y no estamos hablando que se acostó, ni que era casado, ni que, ni con la hija de un super, el pume era lo máximo. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Y está enojado conmigo? No sé. No, Mauricio. Ah, Mauricio. Sí. Sí, Mauricio sí. Pero, ¿por qué está enojado conmigo, que se enoje con él, que se enoje consigo mismo? Claro. Porque, ¿qué hace uno? Uno escribe, ¿no? Y opina. Entonces, bueno, también fuiste RP de Nervés. Un tipazo divertidísimo. Le mandamos un saludo y que siga recuperándose su operación. Fue muy chistoso porque me dice, me mandan llamar a Alessandra y él y me dicen, Víctor Hugo, si yo ahorita les hablo a las cámaras y les digo que estoy por salir del cine en Perisur, van a llegar 20 cámaras. Pero cada lunes que vamos al puesto de periódicos, no estoy en ninguna portata. Y soy mujer Nervés. Pero ahora ella aprendió de ti, porque puso un comunicado sin decir que fue el hombre y jugando un jueguito de que casi, casi se iba a morir cuando fue. Yo me rompí el peroné y no le hice tanto de pedo como él, con su hombro, siendo hombre y que además es fuerte. Lo han aprendido re bien. O sea, todo el mundo está hablando de Ocana Nervés. Todo el mundo. Todo el mundo. Lo aprendió muy bien. Sí. Y entonces me contrató para que le manejara, para que le consiguiera únicas y exclusivamente portadas. Entre esas le pude conseguir la portada de la revista Hola, la portada de la revista Open, la portada de Playboy, que fue de lo más chistoso. Con las mujeres desnudas. Porque no sabíamos que íbamos a llegar y que estaban desnudas ahí, deambulando, era una rubia, una trigueña y una pelirroja. Ah, seguro él la pidió. No, 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 se moría la pena, estaba sudando, no queríamos. Me dice, ¿qué bueno? Estaban desnudas. Es que sí es tibidón, eh. Me dice, ¿dónde las veo? Le digo, pues a la cara. Me hizo su culpado como, pero ¿para dónde? ¿Y crees que duro he casado toda la vida? Yo creo que sí, yo creo que esta vez sí. Lo veo muy feliz, lo veo muy en paz, yo creo que es la mujer perfecta. Curiosamente todas se parecen físicamente. Toda. ¿Crees que le regresa a México? No, no tiene para que regresar. Bueno, muchas gracias, Vitor Hugo Sánchez, te quiero mucho. Al contrario, gracias, te adoro. Gracias. Y bueno, nos dejamos con este bloque de noticias. Y continuamos aquí en Shanique en Fórmula y estoy feliz porque estoy con mi Víctor Hugo Sánchez, adorado, que lo quiero con todo mi corazón. Te quiero, mi Víctor. Un gustazo estar compartiendo aquí el espacio de nuestra querida Shanique contigo, mi querida Ana Lucía Salazar. Sabes que te adoro. No sé cómo le haces para tener esa carita tan preciosa. Ay, eres un ángel, de verdad. Oye, y pues pasando con noticias, la verdad, pues un poco tristes. Fíjense que Charito Ruiz confirma que enfrenta crisis matrimonial con Ernesto D'Alessio. Por ahí en la revista TV Notas dijeron que Ernesto D'Alessio pues tuvo como un desliz, por decirlo así, y que eso afectó mucho su matrimonio. Un desliz, desliz, ¿no? Ahí en la nota confirman que fueron varios encuentros. Un desliz es cuando te tropiezas una vez, ¿no? Pues una cana al aire, entonces. Pues una relación extramarital, es lo que se entiende. Es lo que se entiende, exactamente. Y la verdad, pues son cosas difíciles de enfrentar en matrimonios, pero hay matrimonios que lo superan. Ya ves, por ejemplo, el caso de la esposa de don Vicente Fernández. Digo, doña Cuquita, le aguantó vara, ¿eh? Le aguantó todas, porque don Vicente dicen, dicen las malas lenguas que sí era como bastante coscolino. Que tenía como muchos encuentros amorosos con las actrices con las que participaba. En fin, debe ser muy complicado. La verdad es que yo no podría soportar que me pusieran el cuerno. O sea, yo creo que ahí se me acabaría a mí todo. La credibilidad, la, no sé. No creo. Por mucho que quisiera yo a alguien, y mira, que he querido bastante, no creo que pudiera aguantar una infidelidad. ¿Tú? No, yo creo que yo sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, yo sí. Sí quiero mucho a la persona. Sí, o sea, más que aguantarla, como que la superaría. La complication, la complication, porque se pierde la credibilidad, la fe, la, ¿cómo se dice? La lealtad. La lealtad, ya no, no sé, es muy complicado. Pues ojalá que lo puedan superar, la verdad es que creo que es un matrimonio que ya lleva 15 años. 15 años y varios hijos. No, nunca se le ha sabido pagar esto, me parece que es un cuate honorable, lo poco que lo he tratado, me parece que es un cuate íntegro, pues algo. Y ya saldrán a desmentir si sí fue eso o no fue eso, a lo mejor ni me quieren ventilar su vida privada. Pues sí, fíjate que entre otras cosas les voy a leer lo que dijeron. Respuesta a los rumores acerca de nuestra relación. Somos un matrimonio que efectivamente está enfrentando una crisis, pero juntos. Y sé que saldremos de esta. Creo que en este momento, así, en vez de atacar y señalar el apoyo entre mujeres, debería ser más fuerte. No es necesario inventar versiones que puedan hacer más daño. Con la verdad que Ernesto y yo sabemos es más que suficiente. No es necesario hacer conjeturas acerca del por qué seguimos luchando por nuestro matrimonio. Es muy triste saber que lejos de apoyarnos entre mujeres, porque no soy la única que ha vivido algo así, se esté buscando versiones alternas y pensar en el daño que pueden generarle no a mí o a mi esposo, sino a mis hijos. Esto ha sido de parte de lo que dijo. Dijo, listo, y a seguirle ya aclarado lo dicho. No se toca el tema, pero es obvio. Quienes van saliendo a la calle con un problema, vas por la vida caminando, llorando. Nadie. Seguimos con la rutina del maquillaje, agregó en su comunicado. Charito, que la verdad, pues a mí me parece que tiene razón. Están enfrentándolo juntos, tienen todo el derecho de darse todas las oportunidades que ellos decidan. Es un matrimonio muy largo de 15 años, como tú bien lo mencionas, con cuatro hijos. Y yo creo que vale la pena que le echen ganas y que encuentren una solución a esto. Es este dilema de ser una figura pública. ¿Hasta dónde tienen que hacer pública su vida privada? Ese es el tema. ¿Sabes? Ayer platicaba con la Cela Robinson. Hablábamos de su carrera profesional. Y cuando le quise preguntar de su vida personal, de un día normal, me dijo, no, esa es mi vida privada y de esa no me gusta hablar. O sea, de lo que hago en mi casa, eso es lo que hago en mi casa. Y fíjate que tiene mucho que ver con la siguiente nota, querida Ana Lucía Salazar, porque Isabela Camil está un poco molesta porque Sergio Mayer, desde hace varios meses, por lo menos desde diciembre que me lo encontré, ya andaba con camarógrafos y todos sus eventos los filman y los graban. Y es porque hay un reality de la vida de Sergio Mayer. Vamos a ver qué nos dice, qué dice acerca de esto Isabela Camil. Me toca apoyar. No siempre me encanta todo lo que hay, pero es un proyecto increíble. Pero yo soy muy privada y a mí me cuesta abrir mi casa, abrir mi espacio, abrir mis peleas, abrir mis conflictos. Me cuesta mucho y de eso se trata un reality. Si no, no hagas un reality. Hace poco fuimos a una alfombra y me acordé que había dejado mis joyas en la caja del hotel y me entró así como el freak y empecé a hablar y me peleé con Sergio y la cámara estaba ahí y fue como todo. Y esas cosas no me encantan. Hay un capítulo donde mi hija se hace su primer tatú que tiene mucho que ver con mi papá. Y fue un momento muy especial. Y tener una cámara aquí como, híjole, me parece un poco como invasivo y siempre peleo. Porque me incomoda. Toda la gente que hace estos realities, mis respetos. Bueno, pues Isabela Camil dice que no le encanta, pero hay una palabra clave. Yo apoyo. Y qué bueno que apoyas. Pero sí debe ser complicado. Debe haber unos términos y condiciones muy específicos. ¿Hasta dónde puedes meter una cámara a tu vida? Y a tu casa, a tu familia, a tu día a día. Me supongo que cuando vas al baño no entra a la cámara, ¿no? Pero sí cuando salgas. No, no. Y aparte que alguien vaya al baño no es nota, ¿verdad? Pero, ¿sabes qué? Te voy a decir algo. A mí me parece que Isabela Camil es una mujer que tiene un porte y una clase súper especial. Y que ha mantenido como su imagen muy impoluta. Me explico. Muy, este... Pues una imagen, pues, muy intacta. La ha cuidado muchísimo. Y Sergio es más farandulero, la verdad. Sergio es un poco más farandulero. Entonces, para ella no ha de ser nada fácil abrir las puertas de su casa y que de pronto vean que ella discute. Porque no te la imaginas discutiendo. Porque siempre ha sido una mujer muy mesurada. Claro. Pero, pues, me encanta que apoya a su marido, ¿no? O sea, al final los dos están construyendo una familia. Los dos están trabajando para que esa familia se mantenga a flote, unida siempre. Yo creo que Sergio es un hombre muy inteligente. Igual que Isabela Camil es una mujer sumamente inteligente. Y como bien dices, con mucha clase, con mucho porte. Y que apoya al marido en este proyecto. Pues habla mucho del amor que le tiene a Sergio y de la admiración que debe sentir por él. Para apoyar esta causa y abrir tu casa y abrir tus espacios y abrir la vida de tus hijos, ¿no? Pues ahí tenemos a Isabela Camil apoyando al marido. Pues así está la cosa en esta ocasión. Aunque no le gusta tanto. ¿Qué más tenemos a Marucía Salazar? No, no le gusta. No le gusta, no le gusta y no le gusta. Oigan, y yo quiero contarles aparte, siguiendo con la línea de los Camil, que Jaime Camil reveló que iba a grabar la serie de Vicente Fernández y que dice que le recordó muchísimo a su padre en esta grabación, en esto que vivió. Muchas similitudes con mi padre, porque mi padre era de Torreón, Coahuila, Vicente también venía de provincia. Entonces había muchas similitudes de las dificultades que tuvieron ambos para llegar a hacer lo que fueron. La forma en la que educó a sus hijos, creo que era muy similar a la forma en la que mi papá me educó a mí. La perseverancia, sabes, cuando vienes de una pobreza extrema, cualquier decisión que tomas no tiene repercusiones. Por eso era tan aventado para adelante Vicente. Fue muy duro porque en las lecturas de los guiones, de veras que llegaba un punto que nos ganaba el llanto, pero nos ganaba el llanto no solo por la carga emocional que tiene el proyecto y por lo que significa, pero cuando nos acordábamos que Vicente estaba en el hospital, qué lástima, verdad, que no esté con nosotros. Porque la idea era que él estuviera en este proceso y que él viera la serie y nos acompañara a la premier y etcétera, pero pues tuvo este accidente que nadie se esperaba en su rancho y desafortunadamente ya no está con nosotros. La verdad es que es un proyecto lleno de magia que espero que a la gente le guste. Ay, con todo respeto, pero ya estaban grabando los funerales. Cuando don Vicente todavía estaba en el hospital. ¿En serio? Entonces, así que sí. Entonces, así que las dos series, las dos series que se han hecho. Estaban grabando los funerales cuando don Vicente estaba en el hospital. Sabemos que estaba muy grave. No digo que no. No digo que no esté bien adelantarse, pero tampoco así que digan, no, tuvo un lamentable accidente y la verdad es que no supimos, o sea, no nos imaginamos que él iba a estar en la premier. Ay, qué declaración tan desafortunada de Jaimito. Sí, entonces yo creo que ahí sí no le atinaron, pero bueno, está bien que Jaime Camil hable también de su papá y que diga que le recuerda, esperemos que le recuerde por las cosas buenas, porque pues toda la gente tenemos cosas buenas y cosas malas. Esto no se trata de juzgar la vida. Todo el mundo hablaba muy bien de don Jaime Camil, ¿no? Todo el mundo hablaba de maravillas, que era un gran tipo, que era un tipo además generoso. Nunca escuché que alguien se quejara o alguien dijera algo malo de él. Pues decían que era un tipo muy poderoso también, entonces, pues ya sabes. Por ahí siempre, sí, que tenía mucho poder porque era un tipo que tenía, pues, mucho dinero, mucho estatus social y que tenía muchas, este... Relaciones con gente poderosa, supongo. Exacto. Oye, ¿ya se estrenó la serie de Jaime Camil o todavía no? Ya se va a estrenar, ya se va a estrenar. Ya se la estrenó porque ayer fue la presentación a prensa, tengo entendido, y creo que la hicieron en TV Azteca porque va a aparecer también por TV Azteca. Vámonos, para competir con la que hizo mi querido Juan Osorio, que fue un franco. Porque una es aceptada por la familia y la otra no, entonces, ahí hay una jugada bastante interesante por parte de las televisoras. La otra es la versión de Olga Walmart, ¿no? Exacto. Que es la más ríspida, la más álgida, la más dura. Así es. Yo no la vi, no tengo televisión y no veo televisión, pero... Bueno, luego te voy a decir en qué aplicación la puedes ver, a ver si te late. Ok. Oigan, pues creo que ya nos vamos. ¿Cómo? Sí, ya rapidísimo. Esto fue rapidísimo, pero te mando un beso, mi querido Vic. Te agradezco muchísimo que de verdad estar contigo siempre es crecer y aprender, y te quiero y te admiro. Quiero que lo sepas. Y también gracias a mi Shanique Berman, que nos permite el espacio. Sí, besos a Shanique Berman y saludos a todos en cabina. Gracias a todos por acompañarnos en sus casas, en sus radios, en sus coches, en sus teles, en sus celulares, en todos lados, véanos, porque tenemos siempre harta chisma. Harta chisma. Les mandamos un beso, especialmente a ustedes que siempre están aquí presentes, poniéndole atención a todo lo que decimos aquí en Shanique en Fórmula, y nos vemos el día de mañana.